Música Rapiando activan palabras hermandad tirándote datas Pensá que esto surge por el empuje que mi gente manda Buenas vibras mucha calma Me fijó el momento saco las armas Secreta inyectan música de alma Orquesta compuesta por el que les habla Quien no sabe soy Djp Ser responsable es mi papel, le pongo empeño, voy por mis sueños Sé que yo puedo pilotar el tren, mi familia que la pase bien Por ello yo estoy al cien por cien, cultivando quiero crecer A los prejuiciosos que me ven, es una acción de generar Es lo que soy, lo que quiero dar, una solución para expresar Qué tan lejos lo puedo llevar, es una acción de generar Es lo que soy, lo que quiero dar, una solución para expresar Qué tan lejos lo puedo llevar, qué tan lejos quiero caminar Traerla toda, hacerla llegar, a los que creyeron en este flash Siendo sincero, no importa el gas, pero va a llegar, pero va a llegar Es lo que valgo y que respetar, yo me la tuve que jugar Broderando de acá pa allá, de acá pa allá, de acá pa allá Pero va a llegar, pero va a llegar, sé que va a llegar Sé que va a sonar, un instrumento de libertad Manifestamos fuerza, la energía viaja Así es como llega, la idea es seguir, la melodía vuela te la voy a dirigir Suena real, sale del tri, lo tengo fatal para que pidan repeat En fin, quiero tu cuello partir, hasta en el zipper te armo beats A lo que me sirve yo le quiero compartir, el apoyo me sirve y me deja fluir En el ring, pienso apostar todo, todo por mis dogos Quemando ese codo, me uno al pogo, es un desahogo Saliendo del lodo, vamos codo a codo, buscando ese logro Vamos a estar rico, locro, aunque digan que estoy loco La media no la soporto, es por eso que yo solo aporto El ritmo que lleva la fe que mi equipo me entrega Así participo en el tema, traigo sonidos de mi cueva En la vida aprendí, todo esto es muy frío, gotazo, quédate afuera Por eso quiero invertir el tiempo en seguir, algo bueno sé que me espera A mí y a todos mis niggas importa si la media se entera Saben como ese dilema, quien juega con fuego, con fuego se quema No me hago problema, no me cago en el sistema Salgo del barrio, al escenario, fuerzas del fuerte, en las venas Pongo la fente adelante, sigo el camino con trapas constantes Mato a los males solo en un instante, vuelo bien alto, plagiando por virus Lo que sale de atentro es arte, en la vida urbana que quiero expresarte Como se sabe pasar un desastre, conozco bien los trucos de la calle Ténicas, flow, detalles, le pido a mis bros que nunca se callen Hay que seguir conectando flashes, vamos uniendo que es doble H, hip hop Que no se callen mis dogs, no se conoce el stop Ven, rotenlo monoblog, me llaman Nucle, le digo let's go, vamos Yeah, yeah, rap, block, harmon, niggas Yeah, yeah, rap, harmon, niggas Yeah, yeah, rap, harmon, niggas Yeah, yeah, rap, harmon, niggas